¿Qué tal? Hoy este es el tercer video que te voy a mandar, grupo Quantiminati, y es para explicarte la razón o la lógica de por qué comprar propiedades o hectáreas de 1500 soles y para qué, o sea, por qué hacerlo, ¿no? Quizá no lo entiendas si es que no has estado allá. Uno, si solo quieres ver y experimentar es totalmente válido. Puedes ir, igual vamos a conocernos, igual te vas a distraer, igual vas a vivir, algo vas a aprender. Así no compres nada, no es obligatorio la compra. Dos, comprar propiedades a un precio tan bajo, 1500 soles por hectárea, estamos hablando de 10 mil metros cuadrados, son oportunidades que así nomás no se presentan y que en Lima hace muchísimos décadas ya desaparecieron ese tipo de oportunidades. Imagínate estar en la avenida Arequipa hace 60 años, o sea, eso es lo que hay allá en la selva, ¿no? Ahorita tú verás muchos árboles, verás mucha vegetación, no hay mucha tecnología, no hay muchas ciudades, pero es como alguna vez la vía expresa estuvo, es como alguna vez la avenida Arequipa estuvo, no es lo que es ahora. Entonces, eso es lo que tienes que visualizar. Y estos precios no se vuelven a repetir así nomás, de acá a algunos meses posiblemente todo varíe. Entonces, son oportunidades que no se repiten así nomás. Son muy bajos, 1500 soles es nada, a veces te puedes gastar eso en un fin de semana o en un día. Un celular vale eso y tener una propiedad con partida registral en el tiempo puede valorarse muchísimo, muchísimo. ¿Qué se puede hacer más adelante? Se puede hacer lotización, se pueden hacer almacenes, se pueden hacer fábricas, edificios, departamentos, cuartos, condominios, o se puede simplemente vender o se puede alquilar el espacio. ¿Podrías tú sembrar actualmente o alquilar para que lo siembren? Ojo que no es para que nos dé flujo mensual, el alquiler allá es bajísimo con respecto a si lo alquilas para que alguien lo siembre. O sea, cobran 100, 400 soles por todo el año o por varios años y es un único pago. O sea, no es algo que nos va a representar ingresos alquilándolo. Es más que todo tener la propiedad, asegurarte la propiedad, la titularidad. Habrá propiedades que vayamos a ver y que no estén compartidas. Eso ya dependerá de cada uno de ustedes tomar esa decisión. Pero la mayoría de los que vamos a ver ya tienen partida registral. Eso te da la seguridad de que ya no tengas que hacer mucho trámite y ya sube su valor en el tiempo. Así que son oportunidades muy interesantes. Vamos a ver algunas que estén más cerca a la avenida, otras un poquito más metidas. Va a haber de todo. Así que aprovechalo. Si entendiste este mensaje perfecto y si no, pues significa que no es tu momento. Yo ya estuve allá, viví cuatro meses allá. El proyecto duró ocho meses, el de la papaya. Si bien no me fue bien, pero me permitió conocer la zona, el lugar y las oportunidades que allá se presentan. En verdad vi mucho futuro, mucho futuro. Vi lo que muchos no pueden ver porque están inmersos ya en ese lugar. Pero tú que eres de Lima y que vives otra realidad, cuando vayas allá te vas a dar cuenta de lo que yo vi. Y espero que veas lo mismo y quieras hacerlo. Yo si pudiera me compraría todo, pero la verdad es que no lo puedo hacer. Por eso es que comparto esta oportunidad con otros, porque si yo no la puedo tomar, por lo menos otros lo puedan hacer. De hecho, tomaré una o dos a lo mucho, pero las demás se van a perder. Y qué mejor de que lo tome alguien que sea parte de la comunidad y más de esta nueva comunidad cerrada llamada Cuantiminatis. Que es una secta, pero una secta financiera que hace el bien y el bien en común. Así que ya sabes campeón, nos vamos de viaje sí o sí el 6 de diciembre. No se sabe si habrán nuevas fechas. No se saben muchas cosas porque este es un plan piloto. Todo es un proyecto totalmente nuevo. Si funciona, todo tiene acogida y hay dinamismo. Las cosas se mueven, perfecto, continuará. Y si no, simplemente el grupo quedará cerrado y se extinguirá. Así de simple. ¿De qué depende? Depende más de ustedes que de mí. Yo tengo toda la voluntad, pero si nada se mueve, si a nadie le interesa, la verdad es que no tiene sentido hacer todos esos esfuerzos, toda esa logística, toda esa coordinación. Recuerda que estar en este grupo no tiene costo. Si tú compraste el libro es porque eres parte de él. Y en enero, si es que todo continúa, haremos una pequeña depuración. Solo quedarán en este grupo las personas que hayan comprado el libro, pero que pertenezcan a la última generación. ¿Y cómo sabes quiénes son de la última generación? Los que ya utilizan la plataforma en adelante. Recuerda que ahora tenemos una aplicación. Por ahí se sistematizó todo el conocimiento y todas las herramientas. Y eso nos permite hacer cosas a otro nivel. Entonces, solo deben estar en este grupo a partir de enero en adelante, si el proyecto Cuantiminati continúa, las personas que tengan acceso a la plataforma. Ya que nos juntamos todos los fines de mes durante un año, todos los últimos sábados para hacer un feedback y posiblemente nos estemos reuniendo en presencial en diferentes ocasiones. Todo de manera libre, gratuita, no tendrá costo. Ser parte de este grupo tampoco nunca tendrá costo. No se harán levantamientos de capital para nada. Simplemente haremos cosas en común. negocios, proyectos, análisis, amistades, muchas cosas, muchas cosas interesantes. Así que esperemos disfrutar de esta nueva aventura juntos. Pronto el cuarto video. Señores, me despido. Nos vemos el 6 de diciembre. Chau.